Muchísimas gracias, efectivamente fueron más de 100 los sacos de carbón que fueron incautados aquí en el mercado del hospedaje, ya que lo que generó incomodidad en vendedores. El operativo que fue dirigido en Santiago por el Coronel Franco y que se realiza a nivel nacional inició a tempranas horas de este miércoles, donde alrededor de cuatro comercios fueron allanados. Coronel Franco, ¿qué cantidad ha ocupado hasta ahora? Normalmente no sé qué cantidad hay aquí todavía, pues no la hemos contabilizado, cuando lleguemos allá la contabilizaremos, pero a nivel nacional se ha dado un golpe fuerte en lo que es el carbón, la producción de carbón. ¿Hasta cuándo estarán ustedes aquí? Terminando el allanamiento y nos vamos. Sin embargo, vendedores de carbón y de otros productos del hospedaje rechazaron la incautación de estos en el lugar, ya que aseguran debe hacerse en las zonas donde se realiza la quema para estos fines, que es donde verdaderamente existe el daño al medio ambiente. Yo creo que el deber de ellos es agarrar en los montes y quitar el caibón, no venirlo a quitar aquí, lo que son unos chelatanes. Como yo les dije al FICAE ahorita y se me quiso poner bravo, yo les dije, ustedes lo que tienen que ir, andan los funcionarios esos, que tumban 100, 50 y 200 tareas para animales, para darse ellos sus servicios. Es un abuso, lo que ellos hacen, nadie puede decir nada, ellos están como esa gente. El caibón, que el caibón como quiera, ellos lo que deberían de agarrar son a los que los queman en los montes, pero ya hay que los venden aquí, que los compran después que los traen aquí. Si no se lo venden a ellos, se lo venderían a otros, entonces da lo mismo, ellos lo que tienen que perseguir es a los haitianos que los queman en los montes. Y además ellos seguramente el caibón lo venden o algo hacen con él, no lo van a botar. Por un lado está bien porque eso es ilegal, pero no pudieron llevárselo a los dueños porque esa gente invierte en su dinero, esa gente perdía todo ese dinero, entonces también se lo llevan por eso. Pese a que hasta el momento no se puede hacer un cálculo, según los vendedores de carbón y otros aquí en el hospedaje, ya que aseguran que fueron más de 50 mil pesos lo que tienen en pérdidas con estas incautaciones. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo en los estudios.